Y bien, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha anunciado que se podrían inaugurar tres consulados a finales de este año. Esto serían los estados de California y también en Texas de Estados Unidos. El Vice Canciller de Relaciones Exteriores, Oscar Padilla, informó que estarán inaugurando tres consulados de protección en California y en el estado de Texas a finales de este año. Se van a abrir dentro de poco tres consulados más, uno en San Bernardino, California, uno en Tucson, Arizona y un tercero en la ciudad del Río, en Texas. Además, estamos mejorando instalaciones, vamos a darle nuevas instalaciones a nuestro consulado en Maryland, vamos a trasladar y a cambiar instalaciones a nuestro consulado en Houston y, por supuesto, en aquellos consulados en donde hemos identificado necesidades de personal o de recursos, el Ministerio de Relaciones Exteriores hará el esfuerzo, con el poco presupuesto que tiene, de poder apoyar a los consules en ese sentido. Según Padilla, estos consulados servirán para la protección de los guatemaltecos que están ingresando al país. Además, para el proceso de localización e identificación y repatriación de con nacionales y apoyar en el proceso de entrevistas y documentación de guatemaltecos que tienen que retornar a su país. El condado de Riverside y otras ciudades circunversinas, nosotros tenemos el reporte del consulado y, por supuesto, de investigaciones que se han hecho, que aproximadamente unos 30 mil guatemaltecos viven en esa área. Pero no solo por los que viven en esa área es importante, sino también porque para las personas que viven en San Diego, o que viven en otros condados, o las personas que viven en otros estados, como es Nevada o el norte de California, es mucho más fácil llegar hasta la ciudad de San Bernardino, en donde convergen varias autopistas y no van a tener necesidad de ir hasta el centro de Los Ángeles, en donde está nuestro consulado. Esa es una razón. Y la segunda también es porque el consulado de Los Ángeles tiene una carga muy grande de solicitud de servicios, de demanda de servicios, y al abrir este consulado en San Bernardino vamos a poder aliviar un poco la carga de Los Ángeles y vamos a mejorar el servicio que le tenemos que dar a la comunidad.